Dice, Selon PJC, es el Rebe, güey, piratita Morgan, carnal, a ser así Con varios maldías me encuentro, pocos pero locos y bien contentos La calle me enseñó, talón, tiempo completo, mi música te atrae, pero no me aspecto Y aquí seguimos bien piratitas Morgan, a que no falle, lo arrojamos por la borda Tengan cuidado, tiburones siempre rondan, navego por aguas que espantizan ondas Y yo aprendí a no mantenerme callado, a respingar cuando el bono es de mi agrado Hablaste de más, ya no navegas por mi lado, yo que te abrí los ojos cuando estabas ahogado Bandido, cuidado, estamos curados con dos piratas de hermosillo Te has tropezado, mi amigo, pa' atrás, testigos no hay, puro loco piratón en esta capital El que habla gana, el que cae otorga, no eres gente con la gente Eso no va con la onda, que comamos del que con poco se conforma Aquí andamos de nuez, y el piratita Morgan El que habla gana, el que cae otorga, no eres gente con la gente Eso no va con la onda, que comamos del que con poco se conforma Aquí andamos de nuez, y el piratita Morgan El que habla gana, el que cae otorga, por eso van a verme firme en el camino y que mi enfermedad componga Desde morro no me dejo y voy por todo, la agarro como la pongan Lo coloco el piratita con el piratita Morgan Pero no se confundan, si nos quedamos callados es porque la respuesta puede sonar demasiado Surda, pero si estamos seguros un impacto certero directo va con la surda Sin tirar burda, es lo que es real hasta los huesos desde que era MC3 Al contrario de varios que les he abierto las puertas y ahora quieren verme abajo de sus pies Que pues, eso no va con la onda, que comamos del que habla mucho y el que poco aporta Estamos piratitas pero estos piratitas ya saben que es lo que portan El que habla gana, el que cae otorga, no eres gente con la gente, eso no va con la onda Que comamos del que con poco se conforma, aquí andamos de nuez, y el piratita Morgan El que habla gana, el que cae otorga, no eres gente con la gente, eso no va con la onda Que comamos del que con poco se conforma, aquí andamos de nuez, y el piratita Morgan ¿Y cómo andamos, Drevy? En Piratita Morgan, carna